... Hay una última distinción al mérito para el deportista con discapacidad que se llama Javier Salazar que está en el hospital lo que vamos a hacer, les pido a todos darles un fuerte aplauso desde acá, desde el Consejo Liberante y seguramente cuando terminemos la sesión vamos a ir a entregarle con Martín este diploma al hospital para que también, para el que sepa que la comunidad de San Martín de Rosales lo distingue y para que, bueno, al lugar va a levantar el ánimo en este horario que está pasando ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? Bueno, muchas gracias a todos Gracias Felicitaciones ¡Claro! Muy bien Ya te vas a recuperar ¡Claro! Sí En el Consejo Liberante, por eso fue lindo que vengamos todos era reconocer tu esfuerzo como reconocimos a dos de los chicos de discípulos de la carrera también a reconocer tu esfuerzo con este papel Gracias 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 por Gracias por Gracias por por el reconocimiento es importante en este momento en este momento en este momento es importante ¿Sí? este porque te te levanta el ánimo y aparte lo que no podemos hacer acá porque estamos en un hospital es darte el aplauso que te dio toda la gente a los muchachinos fue re lindo mirá estaba fantástico que tú eras esto pero bueno como no pudiste estar mirá y le paso provecho esperando los clavos y la y la y la y la plaqueta de la obra social bueno ya va a llegar ya va a llegar ya va a llegar cuando llegue me espera bueno nuestro deseo que te recuperes pronto y que el año que viene puedas estar ahí otra vez mirándote pa' si, si, allá va a estar ¿viene? si, como si, como no sé te recuperas suyo si, si, si si van a hacer 10 años Patago Iñarán pasas tarde nunca falté un Patago Iñarán como uno puede hacer muchas carreras pero Patago Iñarán es especial es el Patago Iñarán es el Patago Iñarán cada vez que hacen estas cosas es todo San Martín de los Andes en una fiesta y acá lo vamos a invitar a tus compañeros de cuarto para que te acompañen si ¿puedo decir que le das? te animas? a correr, todos a correr gracias gracias chau también gracias le podemos hacer el ruido gracias cándale que te recupere de verdad hasta luego gracias 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 nos vemos a ver qué es la fe me hablaste en pleno no, no, por el camino por él Gracias por ver el video.